No estamos locos con Rosa Quintana. En este espacio semanal hablamos sobre la salud de nuestra mente para conocer más acerca de los distintos problemas de salud mental con los que podemos llegar a encontrarnos y sobre todo para dejar claro que no estamos solos, que no existen estigmas o no deberían existir y que los especialistas nos pueden ayudar. Hoy queremos profundizar en los elementos que influyen en nuestro estado mental y lo hacemos con el doctor José Luis Carrasco. Doctor, muy buenas tardes. Hola Rosa, buenas tardes. Me gustaría que explicásemos los diferentes factores que afectan a cómo nos encontramos y a nuestra salud psicológica. Si le parece podríamos comenzar, si me ocurren, luego usted es libre por supuestísimo de añadir cualesquiera que crea que nos faltan, pero me gustaría empezar por ejemplo con los factores biológicos como pueden ser la genética y el envejecimiento. ¿Afectan a nuestra salud mental? Por supuestísimo que sí, que se dice ahora. Cada uno nace con su carrocería y esa carrocería no podemos cambiarla y además es buena. Generalmente lo que tenemos que hacer es aprovecharla, con lo cual nuestra salud mental depende mucho de que nuestra forma de vivir se adapte a nuestra carrocería, a nuestro temperamento, a nuestro fondo biológico. Luego, por supuesto, dentro de lo biológico, las enfermedades que padecemos afectan a nuestra salud mental y el cómo nos adaptamos a las enfermedades también. Y dentro de lo que serían las enfermedades, aunque no lo es, el envejecimiento, por supuesto que afecta a nuestra salud mental porque si no vivimos acorde a nuestro envejecimiento corporal, si nuestra adaptación psicológica al envejecimiento no es buena, nuestra salud mental se va a ver afectada y muy afectada. Entonces la salud mental es algo que va acompañando como una especie de nubecita siempre al desarrollo del cuerpo y si no está en armonía con el momento vital, la salud mental es mala, está dañada. Los trastornos mentales se heredan, quiero decir, si nuestros progenitores han tenido una enfermedad mental, ¿tenemos más probabilidades de padecerla nosotros? Sí, sí. Lo cierto es que todo se hereda en esta vida, entonces tampoco hay que estigmatizarlo. Lo que pasa es que no se hereda linealmente. Si uno tiene unos padres muy guapos, pues es posible que salga guapo, pero a veces no. Y si uno tiene algún familiar con una esquizofrenia, con depresiones recurrentes o con trastornos de la impulsividad, tiene más probabilidades de heredar esos elementos. Pues solamente probabilidades, si no cae en esas probabilidades, no la tiene. Si la probabilidad de heredar en la población una esquizofrenia, por ejemplo, es del 1%, si uno tiene familiares de primer grado, la probabilidad asciende al 15% o al 20%. Vale, pero hay 80% de los familiares que no lo van a tener. Y el entorno que tenemos, ¿cómo nos afecta? El lugar donde nacemos, el sitio donde crecemos, la familia que nos ha tocado, ¿son determinantes? Son bastante determinantes, son más bien desencadenantes. Determinantes sería mucho decir, pero son muy importantes. Con nuestra constitución biológica, el entorno, por una parte, nos va a poner más o menos difícil el podernos adaptar y, por otra parte, las personas que nos rodean nos van a aceptar más o menos con nuestra constitución biológica. Todo eso va a ir formando nuestro carácter psicológico y va a ir condicionando nuestro grado de armonía mental, que es la salud mental. Por ejemplo, si uno tiene un temperamento inquieto, explorador, movedizo y crece en un entorno de una familia donde todos son muy formales, muy metódicos y muy de profesiones metódicas, pues lo va a tener más difícil. Si lo llevan a un colegio donde le dan mucha importancia a lo cognitivo, a lo matemático y es poco artístico, lo va a tener más difícil. Por tanto, el colegio, la familia, los amigos con los que se encuentra, todo eso nos van a condicionar. Yo diría, para resumir, porque esto sería muy largo de contar, es muy importante el colegio. No todos los niños deberían pasar por el mismo área del colegio, no todos los niños necesitan el mismo tipo de aprendizaje y eso es importante a veces a la hora de producir enfermedades mentales. Luego es importante la familia. Los niños no son un proyecto, los niños ya vienen hechos y nosotros los recibimos, los cuidamos y los alimentamos, pero no podemos hacer con ellos lo que nosotros deseamos, porque cada uno tiene su ser biológico. Y luego están los amigos, esa es la suerte. Si uno tiene la suerte de encontrar buenas personas a su alrededor y gente que te quiere y que te acepta y tú lo devuelves, eso también te puede cambiar la vida. Un buen tutor o un buen amigo puede cambiar el rumbo de la vida. No es determinante, pero sí que en algún momento es crucial para que la vida tome un sentido u otro. Y entonces, el estilo de vida, nuestras conductas, nuestros actos, ¿cómo influyen? Pues influyen... Es que al final voy a tener que utilizar tu término, porque hoy utilizamos determinante como algo muy importante. Influyen muchísimo, ¿eh? Influyen mucho y además influyen sobre todo en la enfermedad mental. Es decir, los valores más básicos, que son aquellos que se aprenden, por ejemplo, pues viendo cómo se comportan los padres y lo más básico nos ayuda a formarnos como personas. Y luego nuestro estilo de vida, nuestros hábitos y nuestra cultura, como tiene mucho de superficial y de cambiante, nos van a afectar mucho a lo que es la parte de imagen de nuestro carácter, de nuestro ser y por tanto de nuestra salud mental. Y con la imagen hay mucho sufrimiento. Es decir, la necesidad de acoplarnos al estilo de vida que se supone que es el mejor, hoy en día es una de las causas principales de enfermedades de enfermedad mental. Causa depresión, causa ansiedad, causa irritabilidad y esa especie de no me encuentro a mí mismo porque el estilo de vida en el que vivo es tan directivo, tan marcado y tan, no sé, como tan imperativo que si no me acoplo a él no soy nada. No es marcado mucho. Para que estas cosas no suceden porque estaban causando un gran sufrimiento a esta joven. ¿Qué les podemos decir? Bueno, yo creo que lo más importante o lo más incisivo que podemos decir es que es muy grave, es muy grave ocultar cuando un hijo tiene algún trastorno que le produce sufrimiento emocional o mental. Eso va a ir siempre mal. La táctica del avestruz de intentar no verlo o decir esto es una tontería, eso va a producir una cronificación y al final va a llevar a la desgracia. Y además decir que la insistencia en que los hijos tienen que ir todos por la misma vía y ser productivos agrava mucho las cosas. Cuidado que no estoy diciendo con esto que los niños no vayan a estudiar pero a partir de determinado momento ya en la adolescencia ya los chicos han aprendido prácticamente los valores básicos. Y si no van hacia adelante es porque algo les está bloqueando, no porque ellos no quieran, digamos, ser algo en la vida, ¿no? Que no tiene por qué ser millonario. Pero ahí la mayor parte de las cosas que se hacen por parte de las familias o que hacemos es bloquear y empeorar la cosa. Por supuesto, cuando un hijo dice que está mal hay que abrir totalmente los poros y hay que abrir el corazón, arroparlo y hablarlo, ¿no? Y cualquier otra cosa es una verdadera tragedia y se va a transformar en una enfermedad mental crónica de por vida. También me gustaría saber cómo influye el sistema asistencial sanitario y sobre todo me gustaría explicar a quienes nos están viendo, por si existe alguna duda, cuáles son los cauces que debemos seguir si pensamos que necesitamos ayuda. ¿Cómo es la actual asistencia sanitaria psicológica, doctor? Bueno, yo diría que insuficiente, pero lo que pasa es que hace falta, claro, la necesidad de atención psicológica es muy grande y más en la medida en que la sociedad se hace más individualista, en menos grupos de amigos con verdadera vinculación y también la comunicación en casas menos, con lo cual hay mucha necesidad de comunicar el malestar y harían falta muchos profesionales. La seguridad social, la sanidad pública ha mejorado bastante en los últimos años, pero bueno, sigue siendo insuficiente y haría falta más. Y bueno, hay otras sanidades, la sanidad privada pues también tiene sus ofertas, pero en principio yo diría que estamos en un nivel que hay que mejorar mucho, mucho mejor que hace 20 años, pero se puede mejorar mucho las técnicas, la comunicación y la apertura y la desestigmatización de los trastornos de tipo psicológico y emocional. Y bueno, una última cosa diría, somos insuficientes porque hay poca comunicación en la familia, porque lo que tú has dicho, Rosa, antes, los trastornos mentales tardan mucho en llegar a la consulta y en gran parte tardan en llegar porque los chicos tienen miedo a contarlo en casa y a veces porque lo cuentan y reciben una especie de respuesta de negación, es decir, con lo cual no encuentran... Muchos trastornos no llegarían a nosotros si pudieran comunicarse más en casa y mejor en casa, así de claro. Por tanto, aumentemos la comunicación, fomentemos el diálogo entre las personas que componen el núcleo familiar y, por supuesto, en caso de que lo necesitemos, acudemos al especialista. Lo que siempre decimos, cuando nos duele una muela vamos al dentista, pues cuando nos duele el corazón o el alma también tenemos que acudir al especialista que nos puede ayudar en ello. Doctor José Luis Carrasco, catedrático de psiquiatría en la Universidad Complutense de Madrid, muchísimas gracias por todo, una semana más. Gracias a vosotros. Gracias, buenas tardes. Y a ti, ya lo sabes, si quieres saber más acerca de la salud mental, si quieres contribuir a que la información circule y a no estigmatizar a quienes padecen un trastorno mental, tienes una cita con nosotros en No estamos locos.